¿Por qué ahora llegan los visitantes aquí de Viena? ¿Por qué van a opinar que Michoacán es el euro, que Michoacán lo reciben de manera caliente? Yo, mire, a este festival siempre me la paso bien, me divierto mucho. Por todo me encanta como el club se... y bueno, se pone muy pico para ver películas, o sea, desde tu iguana yo ya, entonces estamos ahí como, como estamos así en el pátano, Y otro de los invitados distinguidos de esta noche es Don Felipe Tobar, que viene muy guapo. Muchísimas gracias, doctora.